La verdad que esto es muy abarcativo, no solo para potenciar a los chicos que descubran sus habilidades, que las puedan desarrollar. En Jujuy realmente ha sido un semillero de grandes deportistas este programa nacional, pero también es para educar y divertirse a través del deporte y en especial la transmisión y el compartir valores. Como dijimos recién, es el trabajo en equipo, es la cultura del esfuerzo y del trabajo que venimos sosteniendo como una premisa para nosotros. Este es un plan que estamos llevando adelante con el Ministerio de Educación a través de la Secretaría respectiva, en el caso de Desarrollo Humano es la Secretaría de Deporte a través de la Dirección de Deportes y Recreación. Es abarcativo para todas las escuelas primarias, públicas, privadas y escuelas de características sociales o especiales. En toda la provincia ya se van a realizar los encuentros por regiones para las inscripciones, para la información. Así que bueno, este es un trabajo de corresponsabilidad entre ambos ministerios y la verdad que estamos muy contentos de poder llevarlo a cabo.